Hola a todos, si es primera vez que ves nuestro canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver el mejor contenido de I Love Boxe. William Camarón Cepeda demostró por qué es el boxeador mexicano más letal del momento, tras pulverizar a Maxi Hughes en 4 rounds para llegar a 26 knockouts en 30 compromisos. Lo mejor es que este triunfo se dio en una eliminatoria final, lo que le permite ganarse el derecho a pelear por los títulos mundiales ligeros de la AMB y FIB. El ídolo de San Mateo Atenco podría tener como próximo rival a Jerbonta Davis, campeón de la AMB, o al vencedor del pleito Vasily Lomachenko vs George Cambosos, quienes pelearán el sábado 11 de mayo por el cinturón vacante del FIB. A sus 27 años, Camarón Cepeda luce más listo para ponerse en título mundial. Así fue la demoledora actuación de Camarón Cepeda. Para el boxeador invicto fue un día más en la oficina, se tomó el primer round de estudio y en cuanto arrancó el segundo episodio, pulverizó a Maxi Hughes con su incansable presión. La defensa del británico no resistió mucho, el excampeón mundial recibió un impacto de lleno a la nariz que cambió el rumbo de la pelea. Después del primer impacto sólido, el resto fue un festín para Camarón Cepeda. Pulverizó en el tercer y cuarto round a Maxi Hughes. Quizá no lo mandó a la lona a su rival, pero el castigo comenzó a reflejarse en el rostro del británico, de tal manera que su esquina ya no lo dejó salir en el quinto rollo. El mexicano se impuso por knockout técnico. Camarón Cepeda dio una exhibición de poder y presión, lo que para algunos se define como el estilo mexicano. El oriundo del Edomex conectó tres veces más golpe que Maxi Hughes y se apuntó para retar a colosos como Jer Bonta Davis y Shakur Stevenson. Cuatro rounds le bastaron para ganarse una pelea por título mundial. Pero Hughes no fue rival para Camarón y se fue rápidamente diluyendo conforme avanzaron los primeros asaltos. Fiel a su estilo, el Camarón fue incesante, una máquina de golpeo, con un motor incansable, tirando más de 100 golpes por round, que fue desgastando a Hughes hasta reducirlo a una víctima indefensa en tan solo cuatro asaltos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!